Lucho Sandor, soy director de Teatro del Milenio y de Kim Baffa. Somos un equipo más o menos de 25 personas, entre actores, músicos, bailarines, técnicos, asesores de vestuarios, de prensa, de marketing, etc. Kim Baffa es una agrupación que se dedica al teatro, a la danza, a la música, al zapateo. Kim Baffa es tradición, es mezcla, zapateo, teatro, música. Kim Baffa es teatro, danza y música expresando toda nuestra identidad, nuestra identidad como peruano, como limeño, como latino. Kim Baffa, en una sola palabra para mí es una familia. En realidad Kim Baffa es una de las obras que tiene el Teatro del Milenio, en realidad. Entonces aquí en Kim Baffa desarrollamos todo lo que es el arte. Kim Baffa para mí significa fuerza, sabor, sentimiento, algo que nace. Kim Baffa es más o menos el resultado de un proceso de investigación de la cultura afroperuana. Y son dos vocablos que significa Kim Baffa, sabor, salero, swing y Fá, energía. Son vocablos o afronegrismos que nosotros tomamos para un poco sintetizar la forma de hacer teatro, de expresarnos en el escenario. Venimos trabajando con Teatro del Milenio más o menos hace 15 años, pero con Kim Baffa tenemos 6 años. La realidad nos sirve como modelo, creamos a partir de ella. Entonces vemos qué elementos de la vida cotidiana nos interesa resaltar, qué situación nos interesa describir. Y en base a esa situación y en base a los personajes vamos tomando sus propios elementos y vamos encontrando posibilidades rítmicas con ellas. Algunos golpeándolos, algunos rascándolos, algunos soplándolos, algunos girándolos. Vamos encontrando posibilidades rítmicas con esos elementos y tratamos de que vayan componiendo ritmos diferentes y que vaya armando una estructura musical. Sí, nosotros mismos vamos desarrollando los instrumentos que por casualidad vamos descubriendo y les vamos encontrando más posibilidades sonoras, más posibilidades rítmicas, más posibilidades melódicas y los vamos trabajando. Es un proceso, en estos 6 años hemos hecho de unos tubos de PVC un instrumento que ya tiene notas, que tiene escalas, etcétera, con los que se puede hacer y que tenga más posibilidades de hacer mejor música. Barrio, ese es el nuevo espectáculo que vamos a presentar, justo en el Teatro de la Biblioteca Nacional, es desde el 15 de marzo, estamos ahí durante 3 semanas solamente, jueves, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, así que están todos invitados. Ya saben, Suena Barrio es el nuevo espectáculo de Kimbafa.